Crimen y ca... de Fyodor Dostoyevsky. Audiolibro 44 de 45. Pareció que una ordenanza que subía a la comí, Saria tropezó con él. Que, al llegar al primer piso, oyó ladrar a un perro, y vio que una mujer le arrojaba un rodillo de pastelería mientras le gritaba para hacerle callar. Al fin llegó a la planta baja y salió a la calle. Entonces vio a Sonia. Estaba cerca del portal, y, pálida como una muerta, le miraba con una expresión de extraz, río. Raskolnikov se detuvo ante ella. Una sombra de sufrimiento y desesperación pasó por el semblante de la joven. Enlazó las manos, y una sonrisa que no fue más que una mueca le torció los labios. Rodia permaneció un instante inmóvil. Luego sonrió amargamente y volvió a subir a la comisaría. Ilia Petrovich, sentado a su mesa, ojeaba un montón de papeles. El mujique acababa de tropezar con Raskolnikov estaba de pie ante él. ¿Usted otra vez? ¿Se le ha olvidado algo? ¿Qué le pasa? Con los labios amoratados y la mirada inmóvil, Raskolnikov se acercó lentamente a la mesa de Ilia Petrovich, apoyó la mano en ella e intentó hablar, pero ni una sola palabra salió de sus labios. Solo pudo proferir sonidos inarticulados. ¿Se siente usted mal? Una silla. Siente, se. Traigan agua. Raskolnikov se dejó caer en la silla sin apartar los ojos del rostro de Ilia Petrovich, donde se leía una profunda sorpresa. Durante un minuto, los dos se miraron en silencio. Trajeron agua. Fui yo, empezó a decir Raskolnikov. Beba. El joven rechazó el vaso y, en voz baja y entrecortada, pero con toda claridad, hizo la siguiente declaración. Fui yo quien asesinó a hachazos, para robarles, a la vieja prestamista y a su hermana Lisbeth. Ilia Petrovich abrió la boca. Acudió gente de todas partes. Raskolnikov repitió su confesión. Epílogo. I. L. N. Siberia. Orillas de un ancho río que discurre por tierras desiertas hay una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. La ciudad contiene una fortaleza, y la fortaleza, una prisión. En este presidio está desde hace nueve meses el condenado a trabajos forzados de la segunda categoría Rodion Raskolnikov. Cerca de año y medio ha transcurrido desde el día en que cometió su crimen. La instrucción de su proceso no tropezó con dificultades. El culpable repitió su confesión con tanta energía como claridad, sin embrollar las circunstancias, sin suavizar el horror de su perverso acto, sin alterar la verdad de los hechos, sin olvidar el menor incidente. Relató con todo detalle el ase, sin ato y aclaró el misterio del objeto encontrado en las manos de la vieja, que era, como se re, cordará, un trocito de madera unido a otro de hierro. Explicó cómo había cogido las llaves del bolsillo de la muerta y describió minuciosa, mente tanto el cofre al que las llaves se adapta, van como su contenido. Incluso enumeró algunos de los objetos que había encontrado en el cofre. Explicó la muerte de Lisbeth, que había sido hasta entonces un enigma. Refirió cómo Koch, seguido muy pronto por el estudiante, había golpeado la puerta y repitió palabra por palabra la conversación que ambos sostuvieron. Después él se había lanzado escaleras abajo. Había oído las voces de Mekolka y Mitri y se había escondido en el departamento de Sal, Quilado. Finalmente habló de la piedra bajo la cual había escondido, y fueron encontrados, los objetos y la bolsa robados a la vieja, indicando que tal piedra estaba cerca de la entrada de un patio del bulevar Bosnesensky. En una palabra, aclaró todos los puntos. Varias cosas sorprendieron a los magistrados y jueces instructores, pero lo que más les extrañó fue que el culpable hubiera escondido su botín sin sacar provecho de él, y más aún, que no solamente no se acordara de los objetos que había robado, sino que ni siquiera pudiera precisar su número. Aún se juzgaba más inverosímil que no hubiera abierto la bolsa y siguiera ignorando lo que contenía. En ella se encontraron 317 rublos y tres piezas de 20 cópex. Los billetes mayores, por estar colocados sobre los otros, habían sufrido considerables despertos al permanecer tanto tiempo bajo la pie, doctora. Se estuvo mucho tiempo tratando de comprender por qué el acusado mentía sobre este punto, pues así lo creían, habiendo confesado espontáneamente la verdad sobre todos los demás. Al fin algunos psicólogos admitieron que podía no haber abierto la bolsa y haberse desprendido de ella sin saber lo que contenía, de lo cual se extrajo la conclusión de que el crimen se había cometido bajo la influencia de un ataque de locura pasajera. El culpable se había dejado llevar de la manía del asesinato y el robo, sin ningún fin interesado. Fue una buena ocasión para apoyar esa teoría con la que se intenta actualmente explicar ciertos crímenes. Además, que Raskolnikov era un neu, rasténico quedó demostrado por las declaraciones de varios testigos. El doctor Zosimov, algunos camaradas de Universidad del Procesado, su patrona, Nastasia, todo esto dio origen a la idea de que Raskolnikov no era un asesino corriente, un ladrón vulgar, sino que su caso era muy distinto. Para decepción de los que opinaban así, el procesado no se aprovechó de ello para defenderse. Interrogado acerca de los motivos que le habían impulsado al crimen y al robo Respond, dio con brutal franqueza que los móviles habían sido la miseria y el deseo de abrirse paso en la vida con los 3.000 rublos como mínimo que esperaba encontrar en casa de la víctima, y que había sido su carácter bajo y ligero, agriado además por los fracasos y las privaciones, lo que había hecho de él un asesino. Y cuando se le preguntó qué era lo que le había impulsado a presentarse a la justicia, contestó que un arre, pentimiento sincero. En conjunto, su declaración produjo mal efecto. Sin embargo, la condena fue menos grave de lo que se esperaba. Tal vez favoreció al acusado el hecho de que, lejos de pretender justificarse, se había dedicado a acumular cargos contra sí mismo. Todas las particularidades extrañas de la causa se tomaron en consideración. El mal estado de salud y la miseria en que se hallaba antes de cometer el crimen no podían ponerse en duda. El hecho de que no se hubiera aprovechado del botín se atribuyó, por una parte, a un remordimiento tardío y, por otra, a un estado de perturbación mental en el momento de cometer el crimen. La muerte impre, meditada de Lisbeth fue un detalle favorable a esta última tesis, pues no tenía explicación que un hombre cometiera dos asesinatos habiendo, se dejado la puerta abierta. Finalmente, el culpable se había presentado a la justicia por su propio impulso y en un momento en que las falsas declaraciones de un fanático, Nicolás, habían enrollado el proceso y cuando, además, la justicia no sólo no poseía ninguna prueba contra el culpable, sino que ni siquiera sospechaba de él. Porfirio Petrovich había mantenido religiosamente su palabra. Todas estas circunstancias contribuye, Ron considerablemente a suavizar el veredicto. Además, en el curso de los debates se habían puesto en evidencia otros hechos favorables al acusado. Los documentos presentados por el estudiante Razumikine demostraban que, Bu, rante su permanencia en la universidad, el ASE, sino Raskolnikov se había repartido por espacio de seis meses sus escasos recursos, ese el último Kopec, con un compañero necesitado y tuberculoso. Cuando éste murió, Raskolnikov prestó toda la ayuda posible al padre del difunto, To, un anciano que era ya como un niño y de él que su hijo se había tenido que cuidar de éste que tenía trece años. Robia consiguió que lo admitieran en un asilo y más tarde, cuando murió, pagó su entierro. Todos estos testimonios favorecieron en gran medida al acusado. La viuda de Zarnitsi, B, su antigua patrona y madre de la difunta prometida, acudió también a declarar y dijo que en la época en que vivía en las cinco es, Quinas, teniendo a Raskolnikov como huésped, una noche se había declarado un incendio en la casa vecina, y su pupilo, con peligro de perder la vida, había salvado a dos niños de las llamas, sufriendo algunas quemaduras. Esta declaración fue escrupulosamente comprobada me, diante una encuesta. Numerosos testigos certificaron su exactitud. En resumidas cuentas, que el tribunal, teniendo en consideración la décla, ración espontánea del culpable y sus buenos antecedentes, solo lo condenó a ocho años de trabajos forzados, segunda categoría. Apenas comenzaron los debates, la Má, Trede Raskolnikov cayó en Cerd. Dunia y Ra, Sumikine consiguieron mantener la alejada de Petersburgo durante toda la instrucción del sumario. Dmitri Prokofitsch alquiló una casa para las mujeres en un pueblo de las cercanías de la capital por el que pasaba el ferrocarril. Así pudo seguir toda la marcha del proceso y visitar con cierta frecuencia a Avdotia Romanovna. La enfermedad de pulquería Alejandrovna era una afección nerviosa bastante rara, a compa, ñada de una perturbación parcial de las facultades mentales. Al volver a casa tras su última visita a su hermano, Duma encontró a su madre con alta fiebre y delirando. Aquella misma noche se puso de acuerdo con Rasumikine sobre lo que debían decir la pulquería Alejandrovna cuando les preguntara por Rodia. Urdieron toda una novela en torno a la marcha de Rodia a una provincia de los confines de Rusia con una misión que le reportaría tanto honor como provee, yo. Pero, para sorpresa de los dos jóvenes, pulquería Alejandrovna no les hizo jamás pre-gunta alguna sobre este punto. Había inventa, do su propia historia para explicar la marcha precipitada de su hijo. Refería llorando, la exce, nade la despedida y daba a entender que sólo ella conocía ciertos hechos misteriosos e importantísimos. Afirmaba que Rodia tenía enemigos poderosos de los que se veía obligado a ocultarse, y no dudaba de que alcanzaría una brillante posición cuando lograse allanar ciertas dificultades. Decía a Rasumikine que su hijo sería un hombre de estado. Para ello se funda, va en el artículo que había escrito y que denotaba, según ella, un talento literario excepcional. Leía sin cesar este artículo, a veces en voz alta. No se apartaba de él ni siquiera cuando se iba a dormir. Pero no preguntaba nunca dónde estaba Rodia, aunque el cuidado que tenían su hija y Rasumikine en eludir esta cuestión debía de parecer sospechosa. El extraño mutismo en que se encerraba pulquería Alejandrovna acabó por inquietar a Dunia y a Dmitri Proko, Fitch. Ni siquiera se quejaba del silencio de su hijo, siendo así que, cuando estaban en el pueblo, vivía de la esperanza de recibir al fin una carta de su querido Rodia. Esto pareció tan inexplicable a Dunia, que la joven llegó a sentirse verdaderamente alarmada. Se dijo que su madre debía de presentir que había ocurrido a Rodia alguna gran desgracia y que no se atrevía a preguntar por temor a oír algo más horrible de lo que ella suponía. Fuera como fuese, Du, Nia se daba perfecta cuenta de que su madre tenía trastornado el cerebro. Sin embargo, un par de veces pulquería a Alejandrovna había conducido la conversación de modo que tuviera que decirle dónde estaba Rodia. Las vagas e inquietas respuestas que recibió la sumieron en una profunda tristeza y durante mucho tiempo se la vio sombría y taciturna. Finalmente, Dunia comprendió que mentir continuamente e inventar historia tras historia era demasiado difícil y decidió guardar un silencio absoluto sobre ciertos puntos. Sin embargo, cada vez era más evidente que la pobre madre sospechaba algo horrible. Dunia recordaba perfectamente que, según Rodia le había dicho, su madre la había oído soñar en voz alta la noche que siguió a su conversación con Svidrigailov. Las palabras que había dejado escapar en sueños tal vez habían dado una luz a la pobre mujer. A veces, tras días o semanas de lágrimas y silencio, pulquería a Alejandrovna. Se entregaba a una agitación morbosa y empezaba a monologar en voz alta, a hablar de su hijo, de sus esperanzas, del porvenir. Sus fantasías eran a veces realmente extrañas. Dunia y Rasumikine le seguían la corriente, y ella tal vez se daba cuenta, pero no por eso cesaba de hablar. La sentencia se dictó cinco meses después de la confesión del culpable. Rasumikine visitó a su amigo en la prisión con tanta frecuencia como le fue posible, y Sonia igualmente. Llegó al fin el momento de la separación. Dunia y Rasumikine estaban seguros de que no sería eterna. El fogoso joven había concebido ciertos proyectos y estaba firmemente resuelto a cumplirlos. Se proponía reunir algún dinero durante los tres o cuatro años siguientes y Lue, Gou trasladarse con la familia de Rodia a Siberia, país repleto de riqueza que sólo esperaba brazos y capitales para cobrar validez. Se instalarían en la población donde estuviera Rodia y empezarían todos juntos una vida nueva. Todos derramaron lágrimas al decirse adiós. Los últimos días, Raskolnikov se mostró profundamente preocupado. Estaba inquieto por su madre y preguntaba continuamente por ella. Esta ansiedad acabó por intranquilizar a Dunia. Cuando le explicaron detalladamente la enfermedad que padecía pulquería a Lehan, Trovna, el semblante de Rodia se ensombreció todavía más. A Sonia apenas le dirigía la palabra. Contando con el dinero que le había entregado Svidrigailov, la joven se había preparado hacía tiempo para seguir al convoy de presos de que formara parte Raskolnikov. Jamás habían cambiado una sola palabra sobre este punto. Pero los dos sabían que sería así. En el momento de los últimos adioses, el condenado tuvo una sonrisa extraña al oír que su hermana y Razumikina le hablaban con entusiasmo de la vida próspera que les espera, va cuando él saliera del presidio. Rodia preveía que la enfermedad de su madre tendría un des, enlace doloroso. Al fin partió, seguido de Sonia. Dos meses después, Dunetschka y Razumikina se casaron. Fue una ceremonia triste y silenciosa. Entre los invitados figuraban por, Firio Petrovich y Zamiotov. Desde hacía algún tiempo, Razumikina daba muestras de una resolución inquebranta, bleh. Dunia tenía fe ciega en él y creía en la realización de sus proyectos. En verdad, habría sido difícil no confiar en aquel joven que poseía una voluntad de hierro. Había vuelto a la universi, dada fin de terminar sus estudios y los esposos no cesaban de forjar planes para el porvenir. Tenían la firme intención de emigrar a Siberia al cabo de cinco años a lo sumo. Entre tanto, contaban con Sonia para sustituirlos. Pulquería Alejandro una bendijo de todo corazón el enlace de su hija con Razumikina, pero después de la boda aumentaron su tristeza y ensimismamiento. Para procurarle un rato agradable, Razumikina le explicó la generosa conducta de Rodia con el estudiante enfermo y su anciano padre, y también que había sufrido graves quemaduras por salvar a dos niños de un incendio. Estos dos relatos exaltaron en gra, dos humo el ya trastornado espíritu de pulquería Alejandrovna. Desde entonces no cesó de hablar de aquellos nobles actos. Incluso en la calle los refería a los transeúntes, en las tiendas, allí donde encontraba un auditor paciente en, empezaba a hablar de su hijo, del artículo que ha, y ha publicado, de su piadosa conducta con el estudiarid, del espíritu de sacrificio que había demostrado en un incendio, de las quemaduras que había recibido, etc. Dunetschka no sabía cómo hacerla callar. Aparte el peligro que encerraba esta exaltación morbosa, podía darse el caso de que alguien, al oír el nombre de Raskolnikov, se acordara del proceso y empezase a hablar de él. Pulquería Alejandrovna se procuró la dirección de los dos niños salvados por su hijo y se empeñó en ir a verlos. Al fin su agitación llegó al límite. A veces prorumpía de pronto en llanto, la cometían con frecuencia accesos de fiebre y entonces empezaba a delirar. Una mañana dijo que, según sus cálculos, Rodia estaba a punto de regresar, pues, al despedirse de ella, él mismo le había asegurado que volvería al cabo de nueve meses. Y empezó a arreglar la casa, a preparar la habitación que Desti, naba a su hijo, la suya, a quitar el polvo a los muebles, a fregar el suelo, a cambiar las cortinas, Dunia sentía gran inquietud al verla en semejante estado, pero no decía nada e incluso la ayudaba a preparar el recibimiento de Rodia. Al fin, tras un día de agitación, de visión, Nes, de ensueños felices y de lágrimas, Pulquería Alejandrovna perdió por completo el juicio y murió quince días después. Las palabras que dejó escapar en su delirio hicieron suponer a los que le rodeaban que sabía de la suerte de su hijo mucho más de lo que se sospechaba. Raskolnikov ignoró durante largo tiempo, por la muerte de su madre. Sin embargo, desde su llegada a Siberia recibía regularmente noticias de su familia por mediación de Sonia, que escribía todos los meses a los esposos Rasuni, Kine nunca dejaba de recibir respuesta. Las cartas de Sonia parecieron al principio de Emma, Siado se casaría a Dunia y su marido. No les gusta, van. Pero después comprendieron que Sonia no podía escribir de otro modo y que, al fin y al cabo, aquellas cartas les daban una idea clara y precisa de la vida del desgraciado Raskolnikov, pues abundaban en detalles sobre este punto. Sonia describía tan simple como minuciosa, mente la existencia de Raskolnikov en el presidio. No hablaba de sus propias esperanzas, de sus planes para el futuro ni de sus sentimientos personales. En vez de explicar el estado espiritual, la vida interior del condenado, de Inter, pretar sus reacciones, se limitaba a citar hechos, a repetir las palabras pronunciadas por Rodia, a dar noticias de su salud, a transmitir los deseos que había expresado, los encargos que había hecho, gracias a estas noticias en extremo de, talladas, pronto creyeron tener junto a ellos a su desventurado hermano, y no podían equivocarse al imaginárselo, pues se fundaban en datos exactos y precisos. Sin embargo, las noticias que recibían no tenían, especialmente al principio, nada de consolador para el matrimonio. Sonia contaba a Dunia y a su marido que Rodia estaba siempre sombrío y taciturno, que permanecía indiferente a las noticias de Petersburgo que ella le transmitía, que la interrogaba a veces por su madre. Y cuando Sonia se dio cuenta de que sospechaba la verdad sobre la suerte de Pull, quería a Alejandrovna, le dijo francamente que había muerto, y entonces, para sorpresa suya, vio que Raskolnikov permanecía poco menos que impasible. Aunque concentrado en Simis, muy ajeno a cuanto le rodeaba, le explicaba Sonia en una carta, miraba francamente y con entereza su nueva vida. Se daba perfecta cuenta de su situación y no esperaba que mejorase en mucho tiempo. No alimentaba vanas esperanzas, contrariamente a lo que suele ocurrir en los casos como el suyo, y no parecía experimentar extrañeza alguna en su nuevo ambiente, tan distinto del que había conocido hasta entonces. Su salud era satisfactoria. Iba al trabajo sin resistencia ni apresuramiento. No lo eludía, pero tampoco lo buscaba. Se mostraba indice, rente respecto a la alimentación, pero esta era tan mala, exceptuando los domingos y días de fiesta, que al fin aceptó algún dinero de Sonia para poder tomarte todos los días. Sin embargo, Gow, le rogó que no se preocupara por él, pues le contrariaba ser motivo de inquietud para otras personas. En otra de sus cartas, Sonia les explicó que Rodia dormía hacinado con los demás de, tenidos. Ella no había visto la fortaleza donde estaban encerrados, pero tenía noticias de que los presos vivían amontonados, en condiciones nada saludables y francamente horribles. Ras, Kolnikov dormía sobre un jergón cubierto por un simple trozo de tela y no deseaba tener un lecho más cómodo. Si rechazaba todo aquello que podía suavizar su vida, hacerla un poco menos ingra, ta, no era por principio, sino simplemente por apatía, por indiferencia hacia su suerte. Sonia contaba que, al principio, sus visitas, lejos de complacer a Ras, Kolnikov, lo irritaban. Solo a Abril, y a la boca para hacerle reproches. Pero después se acostumbró a aquellas entrevistas, y llegaron a serle tan indispensables, que cayó en una pro, funda tristeza en cierta ocasión en que Sonia se puso enferma y estuvo algún tiempo sin ir a visitarle. Los días de fiesta lo veía en la puerta de la prisión o en el cuerpo de guardia, a donde dejaban ir al preso para unos minutos cuando ella lo solicitaba. Los días laborables iba a verlo en los talleres donde trabajaba o en los coberti, zoos de la orilla del Irtich. En sus cartas, Sonia hablaba también de sí misma. Decía que había logrado crearse relaciones y obtener cierta protección en su nueva vida. Se dedicaba a trabajos de aguja, y como en la ciudad escaseaban las costureras, había conseguido bastantes clientes. Lo que no decía era que había logrado que las autoridades se interesaran por la suerte de Raskolnikov y lo excluyeran de los trabajos más duros. Al fin, Razumikine y Dunia supieron esta carta, como todas las últimas de Sonia, pareció a Dunia colmada de un terror angustio, so, que Raskolnikov fuía de todo el mundo, que sus compañeros de prisión no le querían, que estaba pálido como un muerto y que pasa, días enteros sin pronunciar una sola palabra. En una nueva carta, Sonia manifestó que Rodia estaba enfermo de gravedad y se le había trasladado al hospital del presidio. Y hacía tiempo que llevaba la enfermera en incubación, pero no era la horrible vida de él. Presidió, ni los trabajos forzados, ni la alimentación, ni la vergüenza de llevar la cabeza rá, para ir vestido de harapos lo que había que, brantado su naturaleza. ¿Qué le importaban todas estas miserias, todas estas torturas? Por el contrario, se sentía satisfecho de trabajar. La fatiga física le proporcionaba, al menos, varias horas de sueño tranquilo. ¿Y qué podía importarle la comida, aquella sopa de coles donde nadaban las cucarachas? Cosas peores había conocido en sus tiempos de estudiante. Llevaba ropas de abrigo adaptadas a su género de vida. En cuanto a los grilletes, ni siquiera notaba su peso. Quedaba la humillación de llevar la cabeza rapada y el uniforme de presidiario. ¿Pero ante quién podía sonrojarse? ¿Ante Sonia? Sonia le temía. Además, ¿qué vergüenza podía sentir ante ella? Sin embargo, enrojecía al verla y, para vengarse, la trataba grosera y despectivamente. Pero su vergüenza no la provocaban los grilletes ni la cabeza rapada. Le habían herido cruelmente en su orgullo, y era el dolor de esta herida lo que le atormentaba. ¡Qué feliz habría sido si hubiese podido hacerse a ese efe mismo alguna acusación! ¡Qué fácil le habría sido en ton, Cés soportar incluso el deshonor y la vergüenza! Pero, por más que quería mostrarse severo consigo mismo, su endurecida conciencia no hallaba ninguna falta grave en su pasado. Lo único que se reprochaba era haber fracasado, cosa que podía ocurrir a todo el mundo. Se sentía humillado al decirse que él, Raskolnikov, estaba perdido para siempre por una ciega dis, posición del destino y que tenía que resignarse, que someterse al absurdo de este juicio sin ape, la acción sí quería recobrar un poco de calma. Una inquietud sin finalidad en el presente y un sacrificio continuo y estéril en el porvenir. He aquí todo lo que le quedaba sobre la tierra. Vano consuelo para él poder decirse que, transcurrí, dos ocho años, sólo tendría treinta y dos y podría empezar una nueva vida. ¿Para qué vi, vir? ¿Qué provecho tenía? ¿Hacia dónde dirigir sus esfuerzos? Bien que se viviera por una idea, por una esperanza, incluso por un capricho, pero vivir simplemente no le había satisfecho jamás. Siempre habla querido algo más. Tal vez la violencia de sus deseos le había hecho creer tiempo atrás que era uno de esos hombres que tienen más derechos que el tipo común de los mortales. Si al menos el destino le hubiera procurado el arrepentimiento, el arrepentimiento punzante que destroza el corazón y quita el sueño, el arrepentimiento que llena el alma de terror hasta el punto de hacer desear la cuerda de la horca o las aguas profundas. ¿Con qué satisfacción lo habría recibido? Sufrir y llorar es también vivir. Pero él no estaba en modo algo, no arrepentido de su crimen. Si al menos hubiera podido reprocharse su necedad, como había hecho tiempo atrás, por las torpezas y los desatinos que le habían llevado a la prisión. Pero cuando reflexionaba ahora, en los ratos de ocio del cautiverio, sobre su conducta pasada, estaba muy lejos de considerarla tan desatinada y torpe como le había parecido en aquella época trágica de su vida. ¿Qué tenía mi idea? Se preguntaba, ¿da, Razer más estúpida que las demás ideas y teor, días que circulan y luchan por imponerse sobre la tierra desde que el mundo es mundo? Basta mirar las cosas con amplitud e independencia de criterio, desprenderse de los prejuicios para que mi plan no parezca tan extraño. Oh, pensadores de cuatro cuartos. ¿Por qué os detenéis a medio camino? ¿Por qué mi acto os ha parecido monstruoso? ¿Por qué es un crimen? ¿Qué quiere decir la palabra crimen? Tengo la con, ciencia tranquila. Sin duda, he cometido un acto ilícito. He violado las leyes y he derramado sangre. Pues cortadme la cabeza, y asunto concluido. Pero en este caso, no pocos bien hecho, res de la humanidad que se adueñaron del poder, en vez de heredarlo desde el principio de su carrera debieron ser entregados al suplicio. Lo que ocurre es que estos hombres consigue, Ron llevar a cabo sus proyectos. Llegaron hasta el fin de su camino y su éxito justificó sus actos. En cambio, yo no supe llevar a buen término mi plan, y, en verdad, esto demuestra que no ten, tenía derecho a intentar ponerlo en práctica. Este era el único error que reconocía. El de haber sido débil y haberse entregado. Otra idea le mortificaba. ¿Por qué no se había suici, dado? ¿Por qué habría vacilado cuando miraba las aguas del río y, en vez de arrojarse, prefirió ir a presentarse a la policía? Tan fuerte y tan difícil de vencer era el amor a la vida. Pues, Esvidrigailov lo había vencido, a pesar de que, temía a la muerte. Reflexionaba amargamente sobre esta cuestión y no podía comprender que en el momento en que, inclinado sobre el neva, pensaba en el suicidio, acaso presentía ya su tremendo error, la falsedad de sus convicciones. No com, prendía que este presentimiento podía contener el germen de una nueva concepción de la vida y que le anunciaba su resurrección. En vez de esto, se decía que había Ove, decidido a la fuerza oscura del instinto. Cobardía, debilidad, observando a sus compañeros de presi, dio, se asombraba de ver cómo amaban la vida, cuán preciosa les parecía. Incluso creyó ver que este sentimiento era más profundo en los pre, sos que en los hombres que gozaban de la libertad. Qué espantosos sufrimientos habían so, portado algunos de aquellos reclusos, los vaga, bundos, por ejemplo. Era posible que un rayo de sol, un bosque humbroso, un fresco riachuelo que corre por el fondo de un valle solitario y desconocido, tuviesen tanto valor para ellos. Que soñaran todavía, como se sueña en una amante, en una fuente cristalina vista tal vez tres años atrás. La veían en sus sueños, con su cerco de verde hierba y con el pájaro que cantaba en una rama próxima. Cuanto más observaba a aquellos hombres, más cosas inexplicas, les descubría. Sí, muchos detalles de la vida del presidio, del ambiente que le rodeaba, eludían su comprensión, o acaso él no quería verlos. Vivía como con la mirada en el suelo, porque le era insoportable lo que podía percibir a su alrededor. Tor. Pero, andando el tiempo, le sorprendieron ciertos hechos cuya existencia jamás había sospechado, y acabó por observarlos atentamente. Lo que más le llamó la atención fue el abismo espantoso, infranqueable, que se abría entre él y aquellos hombres. Era como si él perteneciese a un audiolibro generado por leer con los oídos. Gracias.